Comienza la jugada, el segundo gol de Comunicaciones, cerca de cuatro minutos después del empate. Con esto se acaba Marquense prácticamente porque tendría que meter dos goles más. Golazo. Y con este resultado Comunicaciones ganaba el partido 2 a 1 ante el equipo del Deportivo Marquense y pasaba a la gran final. Partido de ida será en el estadio del Monte de la Ciudad de Morales y Zaval. El partido de vuelta será en el estadio Cementos Progreso. Comunicaciones por su título 26 y Heredia. Para tratar de conseguir el primer campeonato en su historia. Con esto también Comunicaciones es Guatemala 1 en CONCACAF. Ya ha definido su grupo, Caledonia y el equipo de Toluca. Mientras tanto que el equipo de Heredia pasa a ser por primera vez en la historia clasificado a la CONCAC Champions. Clasifica a la CONCAC Champions Heredia y con esto se acaba el partido.